Vamos con la siguiente, perdón, sería esta, sería osteogénesis imperfecta, esto siempre ténganlo en mente, osteogénesis imperfecta asocian con dentinogénesis imperfecta, hasta tienen la misma terminación de la frase, ¿verdad? Osteogénesis imperfecta, dentinogénesis imperfecta, siempre se asocian esas dos, porque una va de la mano de la otra, y es importante porque cuando vean la clasificación de la dentinogénesis imperfecta, hay una, que es el tipo 1, que está asociada pues con sistémicas, y las otras dos no están asociadas con enfermedades sistémicas. Entonces esta dice que son de huesos frágiles y por la, huesos frágiles por la producción, dice, la producción de colágeno, está afectada. Entonces esto produce que los huesos sean fáciles de fracturar y de quebrarse. Los signos clínicos que vamos a ver, va a ser la Blue Sclera, que es la coloración azul que hay en estos ojos, la, como le dije, la dentinogénesis imperfecta y la Brillbun, que son huesos frágiles o huesos no muy bien desarrollados como vemos aquí. Y este, aquí vemos, hay un montón de cosas que tienen que ver lo de las pulpas, que estos son signos de dentinogénesis imperfecta. No se conoce una cura, dice, y el tratamiento se basa en controlar o prevenir los síntomas. Ahora, la hipofosfatasia dice que recuerda a la osteogénesis imperfecta también, pero es inherentemente metabólica. Esta se da por los bajos niveles de alcalina posfatasa. Yo creí que esto era una enzima o algo, perdón, yo creí que esto era un sustrato y esto es una enzima que ayuda, pues, como dice, a la calcificación de los bones, a la calcificación de los huesos, perdón. Esto causa la pérdida prematura, dice, de los dientes decidus o de leche. Y los dientes pueden tener cuernos pulpares amplios y hueso alveolar, pérdida de hueso alveolar presente. Entonces, esta yo lo asocio con dientes fantasma y hueso fantasma. Como ven también en esta imagen en la mano, esta es la antes del tratamiento que le dieron a este niño y después del tratamiento. Entonces, los niveles de alcalina, de posfatasa alcalina, hacen que se calcifique y al recibir tratamiento, pues, se calcifica mejor los huesos ya. Entonces, aquí está, hueso de hueso de hueso fantasma para que se acuerden. Ahora, Paget disease, el cabeza de algodón, así le puse yo, para acordarme, porque es uno de los signos, o si no más, el signo clínico más importante que van a ver en esta enfermedad. Y es una enfermedad crónica, dicen, no metabólica, y se da por el incremento de la alcalina fofatasa cérica. Este es una enzima también, no es un sustrato. Entonces, lo que esto causa dice que los huesos se hagan alargados y deformes. La principal característica clínica como el eje, pues, es la cottonwood, que sería como lo que nosotros usamos para algodón, bolitas de algodón, en el cráneo. Y, este, se ve, pues, en una panorámica, en este caso una lateral. También, ésta asóciala siempre con la hipercementosis. La hipercementosis, como dice aquí, pues, la diferencia entre con otras enfermedades, es que aquí se va a perder la diferencia de la laminadura. Entonces, aquí, aquí no se ve la diferencia entre la laminadura y el hueso. Entonces, eso es un diagnóstico diferencial para ver que, por ejemplo, una calcificación lateral de los dientes, o también una osteogénesis condensante, que vamos a ver más adelante esa patología, pero básicamente para que el Pagis disease siempre lo asocian con este. Y también dice que puede ser una predisposición para convertirse en un tumor maligno, como es un osteosarcoma del hueso, pues, propiamente. Esto es un signo clínico intraoral. Dice que puede verse, perdón, la necesidad de hacer unas nuevas prótesis, pues, por lo mismo que el reborde albolar cambió, por la sobreposición de hueso. Y este, esto es un plus que no sale en el libro, pues, esto lo vamos a ver. Pero la, el Pagis disease también se puede tratar con bifosfonato. Bifosfonato es uno de los temas bien importantes y lo vamos a ver en el próximo video. Pero vamos a hablar un poquito de esto más adelante. Ahora, si ustedes están viendo, vamos de enfermedad de la glándula, ya estamos en enfermedad de hueso. Sigue esta que se llama osteomalacia o Ricketts en adulto. Se da por la falta de vitamina D y es más común, perdón, en mujeres. También puede haber este signo que se llama estilorrhea, que es la mala absorción o la falta o mala absorción de la grasa. Y, como sabemos, las vitaminas son liposolubles. Afecta a todos los huesos, dice. Un signo clínico que van a ver, no sé, en Nicaragua le decimos pies cornetos, que es como abierto. Sería los pies como abierto y eso va a ser un signo clínico. A esta enfermedad también le puse otro, podemos decir, un apodo, podemos decir, se llama pecho de paloma porque también es un signo clínico que es lo uno de los que van a ver. Entonces, vamos a ver signo clínico de Bowlex, que es lo que le dije, que son como piernas abiertas, el Pigeon Breeze, que es el pecho de paloma y el estómago protubido. Entonces, la osteomalacia asocian la vitamina D y todas estas tres cosas. Ahora, en la boca ya van a ver retardamiento de la erupción, maloclusión y desarrollo o anormalidad genadentina y el esmalte y alto índice de carie. Terminamos con lo de los huesos, vamos con parálisis cerebral. Dice que es una falta o descoordinación entre la comunicación que hay entre el cerebro y los receptores o los centros de recepción. Interfiere con los mensajes que el cerebro envía a las partes del cuerpo. Ahora, dice que no hay manifestaciones patognomónicas, podemos decir, de esta enfermedad, pero sí se ha visto el incremento de, más incremento de estas enfermedades que en la población, que son enfermedad periodontal, carie, bruxismo y maloclusión. La hiperparación gingival, dice, por el uso de dilantin, esto también es un plus, es la fenantoína, que es un anticonvulsivo. Esto también le va a servir en el tratamiento de, para relacionar esto con los anticonvulsivos. Entonces, que es para, se usa para control, dice, de los desmayos o las anticonvulsiones. Más susceptible a los traumas, especialmente en el maxilar anterior. Ahora, les pongo a este muchacho, para que se acuerden de la parálisis cerebral, es de, él salió en Walking, de Walking, no, ¿cómo es? The Breaking Bad, perdón, y este, ahí se ve que él tiene el problema en el pie y sí, de verdad, o sea, sí, él tiene ese problema. Y pues el muy conocido Stephen Hopkins, creo que se llama, sí, no sé, la verdad, se me fue el nombre, sí creo que es Stephen Hopkins y él es súper famoso por ser inteligente. Vamos con el síndrome de Down, que este es, mucho se estudia, que es la normalidad en el, en el, o trisomía 21, que es en el gen 21, se da la afección. Los signos clínicos que tienen que acordarse más son Slating Eyes, que esto es como, eh, los, los ojos están como inclinados, o podemos decir el eyelid del ojo, el canto del ojo está como inclinado. Eh, la lengua gruesa y fisurada, acuérdense de esto, porque ésta cuando vean la lengua fisurada, se acuerden de que el síndrome de Down tiene lengua fisurada, y además de ser fisurada, en este caso, el síndrome de Down es, es ancha o, o engrandecida. Tiene también las manos y los pies, eh, amplificados o más, aún más grandes. Entre las manifestaciones orales, más importante, el pronatismo mandibular, el, la enfermedad periodontal incrementada, la lengua, como ya les dije, ¿verdad?, que era amplia o grande, el retardar, el, la retardación, el retardamiento de la erupción, la, incidencia, o el crecimiento de la incidencia de dientes perdidos, la mala oclusión, y la displecia del esmalte. Eh, muscular dystrophy, o la distrofia muscular, es un grupo de, de enfermedad en, en el cual se causa, eh, debilitamiento o degeneración del, eh, los, mmm, músculos de voluntarios, ¿verdad?, porque hay músculos que nos, o músculos esqueléticos voluntarios, y las manifestaciones orales, que más común que van a ver este, si le sale en el examen un paciente que tiene una mordida ahí, con presión disminuida, o fuerza disminuida de la mordida, puede ser muscular dystrophy. Y, este, mmm, sí, eh, tienen también alto índice de respiración bucal, o, y también, mmm, mordida abierta. Ectodermal dysplasia, este yo lo asocio con dientes de vampiro, dientes de clavija, y también pérdida de dientes, ¿verdad? Eh, eh, dice que esta, esta es una enfermedad anormal o de, sin condición, característica normal, en el desarrollo de la piel y estructuras, eh, asociadas con el ectodermo, que es el, en el ectodermo, pues es uno de los, eh, si, si nos acordamos en historiología, es uno de los, eh, de los tejidos primarios, que te va a desarrollar o a diferenciar lo que es el pelo, eh, los huesos y la glándula, y también las uñas. No sé, no, los huesos no sé, perdón. Dice, eh, 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 pelo, uñas, dientes y glándula. Entonces, tiene estos signos que estas, estas, o estos signos se tienen que aprender que es hipertrichosis, que es la, el pelo delgado, el anhidrosis, que es la no sudoración de las glándulas, eh, sudorípidas, la anodoncia, que como sabemos, pues es la completa pérdida de los dientes, o ausencia de los dientes, y la oligodoncia, que es la, es parcial, pérdida de dientes. Afecta, dicen, y sea, como les dije, la pérdida congénita de dientes, y también un signo clínico este, es los dientes de clavija, o dientes así puntuditos, como de vampiro. Eh, el tratamiento de esto, pues es bastante complicado, porque va en dependencia si, eh, de la, no todos tienen la misma afección, entonces se puede tratar con prótesis, que se van a ir cambiando a medida que va creciendo el paciente, eh, con ortodoncia para mover dientes que pueden estar dentro del hueso, o mover dientes existentes, y también con, eh, implantes, una vez que ya están, se pueden, una vez que ya están, se pueden aplicar los implantes. Crédocarnal displasia, o disostosis, esto es un plus también, es una mutación en este gen que se llama RUN, X2, como una marca de bicicleta, y, este, causa un, de, un desorden en los huesos que no se forma, o, o está completamente no desarrollada, o subdesarrollada, eh, las clavijas, si, serían, clavículas, perdón, las clavículas. Eh, estos collarbones son los huesos que van aquí, o las que nosotros le decimos clavícula, clavícula, y, por, eh, protección de las, de las, eh, eh, de la, eh, quijada, no sé cómo le decimos eso, si, la, de job, eh, proturing job, que es la, esta parte aquí, las maxilas, podemos decir, las maxilares, si. Ahora, eh, esto también asocian con dos cosas, primero con no tener clavícula, y, segundo, con tener una cantidad de dientes, eh, eh, super, eh, super numerarios, eh, y que también están retenidos. Entonces, hay, eh, tiene estos signos clínicos que se van a hacer microdoncia, perdón, micrognatia, que es la, el desarrollo de los maxilares, o, el subdesarrollo medio de los maxilares, eh, el glosoptosis, dice, eh, que es que la lengua está hacia atrás, y, eh, problemas, eh, problemas respiratorios, y el cleft palate, que es, eh, el fisurado, el que vamos a ver ahorita, el cleft palate, o cleft lip, que es fisura palatina, o fisura labial. También, eh, nosotros le decimos diferente, ¿verdad?, en nuestro país, le decimos a las personas que tienen esta enfermedad como ñajito, y, este, también, eh, esto es una, es una falla, ¿verdad?, en los, en los procesos maxilares, y, por ejemplo, el cleft lip, es importante que se aprendan esto entre la quinta y la sexta, y el otro es entre la, el palate, es entre la sexta, y la octava semana, eh, de la vida intrauterina, o, in, de la embryonic life. Eh, es más común, dice, en los hombres, el, el del labio, es más común en los hombres, y en el lado izquierdo, y en el cleft palate, es más común en las mujeres, o literalmente un poquito más común en las mujeres, y, este, es una falla, pues, en la línea media del palatino. Esto, eh, debido a esto, ellos van a tener problemas para comunicarse, pues, eh, la, dice que no la, el, el soft palate, o el paladar blando, no va a permitir ser, sellar el flujo de aire, y, por lo tanto, van a tener problemas para hablar. Ahora, el cherubis, o cherubis, el, del angelito, eh, es una enfermedad de la maxila o de la mandíbula, típica, típicamente más en mujeres, perdón, en hombres, que en mujeres, y es, ocurre más en la mandíbula. Puede ser la unilateral o bilateral. Bilateral es el que le da el nombre a la enfermedad, pues, eh, se ve como, así como este niño, los cachotitos inflados. Y, este, histológicamente dice que lo va a diferenciar del, del granuloma de células gigante, este perivascular collagium, cliff, que es una acumulación de colágeno en, eh, en la corte histológico, ahora cuando vean esto, y eso lo va a diferenciar del, del, como les dije, del granuloma de células gigante. Eh, eh, radioróficamente, o, o, van a ver, dice, multilesiones múltiples, bien definidas, multilocular, radiolucencia en, radiopasía y radiolucencia puede ser en la mandíbula. Eh, que dice que puede causar cambio o, eh, prematuro de los, de los dientes de leche, comenzando a los tres años de edad, eh, eh, dilatamiento o de retraso de la erupción. Eh, y desplazamiento de los dientes presentes. También puede causar retención de los dientes presentes, o, que los dientes que están, eh, que se pueden, que están en desarrollo. El tratamiento dice que, esto es importante, que no se haga tratamiento con radiación. De cystic fibrosis, esta, una enfermedad genética también, eh, causada, por, que las glándulas exocrinas o también las glándulas pulmonares secretan, eh, líquidos que son anormales y que pueden bloquear, la, los ductos de estas glándulas. Entonces, principalmente afecta el, el sistema gastrointestinal y el respiratorio. Más, el respiratorio es más importante, pues, pues, obviamente si bloquea el aire, se puede, puede causar una, o el flujo de aire puede causar una complicación. Eh, si es en los pulmones, va a haber más crecimiento de las bacterias, de las bacterias, por lo tanto. Y, eh, dice que es la causa más común de muerte, si, más común, la causa genética que causa más común de muerte en los Estados Unidos. Y, este, las manifestaciones orales, dice que son staining por tetraciclina, que son manchas por tetraciclina, eh, por lo que toman, estos pacientes toman este medicamento. Y, eh, el reducido riesgo de caries o, debido a la tetraciclina, como sabemos, va a causar ahora. Les voy a dar este plus, ya que se quedaron hasta el final del video. Esto me lo inventé yo también. La tetraciclina tetra, eh, se refiere a cuatro, ¿verdad? Vamos a ver four important facts. Prácticamente son cinco, pero se los voy a ver, a que el, la, el man, eh, o la mancha de los dientes, que no solo va a ser en, en, en la fibrosis cística, sino que también, eh, si las madres toman esta medicina, cuando están embarazadas, pueden desarrollar, pueden, los hijos de estas personas, perdón, pueden desarrollar estas manchas. Eh, entonces la primera es el, eh, la mancha en los dientes y en la, en la, en la fibrosis cística. El segundo, eh, la tetraciclina puede hacer que las pastillas de Beard Control o anticonceptivas, pues, sean menos efectivas. Entonces esto es una interacción medicamentosa con las píldoras orales de, eh, para controlar, eh, anticonceptivas, perdón. Tres, la tetraciclina y los antídacidos o, eh, o leche o yogur o queso, aquí le dicen dairy, eh, pueden, pueden hacer, dice que la tetraciclina sea menos efectiva. Y también la tetraciclina está asociada con, eh, daño en el hígado. Liver. Sí, en el hígado. Y hasta aquí llegamos. Aquí terminamos con el video y vamos a dejar esta frase que dice, para empezar un gran proyecto hace falta valentía. La verdad es que no hace falta nada, solo que uno diga, voy a hacerlo ya. Eh, y para terminar un gran proyecto hace falta perseverancia. Esto sí, con toda razón tienes. Si quieres terminar algo, pues tienes que ser perseverante. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias. Espero que se suscriban al canal, eh, que le den like, que compartan. Y nos vemos a un próximo video. Muchas gracias.